Bueno, muy buenas tardes. Parece que ya estamos en directo un día más en nuestros diálogos excepcionales. Una propuesta que iniciamos en esta situación de crisis, en esta situación de coronavirus y que hemos querido mantener ya en esta cuarta edición, en esta cuarta sesión y en la que hoy vamos a dedicar el día o la conversación a la cuestión de la infancia vulnerable y cómo está viviendo esta infancia, esta crisis. Lo haremos junto a María Anadeu, que ahora presentaré. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Bueno, pues como comentaba, estamos de nuevo en estos diálogos excepcionales. Dar la bienvenida a todos los que os vais uniendo a través de nuestro canal de Facebook, a todos los seguidores de Cristina y Justicia, tanto a las personas de aquí como a aquellas personas que desde Latinoamérica sabemos que nos van siguiendo y que también el tema de hoy seguro que les puede interesar porque vamos viendo también como muchos países en Latinoamérica van entrando también en esta crisis y en este proceso también de confinamiento y de situación de cambio en sus sociedades. Hoy nos acompaña en esta cuarta sesión María Anadeu. María Anadeu es la directora de la Fundación Salud Alta, una entidad del barrio de la Salud Alta de Badalona. Badalona está en la periferia de Barcelona. Es una entidad de acción educativa, de acompañamiento, de trabajo con familias y de trabajo en el mismo entorno social en el que están presentes. Es una entidad, yo creo, que hace muy buen trabajo y por esto hemos querido hablar con ella. Además, ella es madre de tres hijos, por lo tanto, cuando hablemos de infancia, lo habla también desde cómo lo vive en primera persona. Y escogimos para estos nuevos diálogos excepcionales del día de hoy esta temática de la infancia porque hemos visto cómo ahora con la vuelta después de la Semana Santa, de las vacaciones de Semana Santa, si es que alguna cosa ha cambiado, pues con esta vuelta se está hablando de una forma bastante notable sobre la realidad de los niños. Una realidad de la que no habíamos estado hablando en todo el primer mes de confinamiento. De golpe han aparecido los niños, estos niños que no están volviendo al colegio, estos niños que ven que no tienen espacios en los que jugar, en los que salir, que no se pueden socializar, que están encerrados en sus casas, que no tienen voz porque los niños no tienen voz normalmente que pueda reclamar y pedir por sus derechos. Y entonces, de nuevo, o está apareciendo ahora después de Semana Santa, toda esta cuestión y por esto hemos querido hablar hoy de la infancia, sobre todo de la infancia vulnerable y de cómo afecta el confinamiento y esta crisis a esta infancia. Bueno, hemos preparado con María un poco de diálogo y yo te diría, empezaría por aquí, ¿no? Bueno, cuando hablamos de infancia vulnerable o de infancia en riesgo, ¿de qué situación concreta estamos hablando? ¿Cuál es el perfil de estas familias que en una situación ya de normalidad, no en una situación de excepcionalidad, sino en una de normalidad, necesitan de atención y de acompañamiento? Bueno, hablar de vulnerabilidad o hablar de exclusión social es hablar de varios factores, que afectan a las familias y por ende afectan a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Así, a grosso modo, pues una infancia vulnerable sería aquella infancia o aquellos niños, niñas y adolescentes que viven en contextos que no les permiten desarrollarse en plenitud y que en algunos casos pues llegan a no poder tener ni el mínimo bienestar físico y emocional. Entonces, esto se da por diversos factores. Hablaré siempre, Xavi presentaba la Fundación Salud Alta, yo hablo desde mi experiencia como directora de la Fundación, en un barrio de 20.000 habitantes, donde todos estos factores que voy a numerar rápidamente, pues tienen índices muy elevados, mucho más elevados que la media en general de Cataluña y de España. Y que además están muy bien recogidos, aprovecho para hacer inciso, en el informe FOESA que está presentando Cáritas estos meses, que habla de cuáles son los factores de exclusión que llevan, los factores que llevan a las personas a una situación de exclusión. Los que vemos en el barrio y que afectan directamente a niños, niñas y adolescentes son la vivienda, tanto a nivel de acceso a la vivienda, por problemas de acceso, por tener que ocupar pisos, realquilar pisos o habitaciones, hacinamiento, diversas familias que conviven en el mismo piso pequeño de 60 o 70 metros cuadrados. Es un barrio con una alta densidad, de las más altas de Europa. Pero también a nivel de condiciones de humedades, pues viviendas en sótanos, sin ventilación, con problemas de aguas fecales, edificios en mal estado. O sea, el problema de la vivienda en España en general es un problema que es muy grave y en las familias con las que yo trabajo también diariamente, pues es el problema más grave. Porque además afecta a todos los ámbitos de la vida. Pero luego habría otro factor importante que sería la exclusión de los padres y madres del mercado de trabajo. Personas que no llegan a tener un trabajo, algunas en muchos casos tampoco paro, tampoco tienen ayudas ni el subsidio de paro, que trabajan en economía sumergida, que son víctimas de explotación laboral, que solo encuentran trabajos esporádicos. Ahora veremos cómo el confinamiento a estas personas les ha limitado totalmente la capacidad de ingresar dinero diario. Y esto se vincula con el tercer gran factor de exclusión, que sería la pobreza monetaria, la falta de ingresos, no poder pagar suministros, no poder hacer frente a necesidades básicas, no poder pagar medicamentos, no poder ahorrar, vivir al día, con lo cual en el momento en que de golpe te encuentras que no puedes salir a trabajar, no tienes un dinero ahorrado allí que te pueda ayudar a subsistir. Estos serían como los principales y que afectan directamente a cualquier persona, a cualquier familia y a cualquier chaval. Pero luego hay algunos factores más sutiles. Hablamos de infancia vulnerable cuando viven en entornos que no permiten el bienestar a nivel social. Pues en barrios con un urbanismo que no ha dejado espacios públicos, que el poco espacio público que hay está en malas condiciones, no se cuida, donde puede no haber parques infantiles, puede no haber árboles, puede no haber espacios agradables donde poder estar, donde hay conflictividad, niveles de conflictos elevados, y violencia en la calle, barrios aislados, aislados a nivel de acceso o a nivel psicológico, a veces, dentro de las ciudades. Pero luego también está el acceso a la educación, pues no poder acceder a una educación de calidad, tener las escuelas públicas, estar saturadas, sin recursos, esto supongo que ya lo veremos ahora, Xavi, pero bueno, pues yo en el barrio de la salud el más del 40% de los adultos no tiene el graduado escolar, con lo cual no es solo el acceso a la educación o a las extraescolares, sino que dentro de casa son niños y niñas que no pueden recibir un apoyo de sus padres por no tener los conocimientos. A nivel relacional, pueden ser familias que la tensión del día a día duro, con todo esto que menciono, pues puede generar malestar, puede generar conflictos, maltrato, puede generar problemas de salud mental, padres que abandonan sus tareas, no ponen límites, niños y niñas enganchados a pantallas, relaciones conflictivas también con los externos, o aislamiento, porque son familias que no tienen mucha red, redes muy saturadas, conocemos a muchas personas que se han ido ayudando las unas a las otras, pero la resistencia de las familias también llega a un límite, y si la administración ahí no pone recursos, pues este límite al final peta, familias que han sido desahuciadas y se van de una familia numerosa a vivir a casa de otra familia numerosa, sin recursos, o sea, situaciones que se van como liando. Claro, y todo esto es en situación de normalidad. Esto es en situación de normalidad, exacto. Claro, y entonces lo que nos encontramos ahora es una situación de excepcionalidad en la cual hay una serie de medidas, de confinamiento y de medidas de distancia social que lo que están es, pues, haciendo peor aún estas condiciones y esta realidad. Hablabas de la vivienda y hablabas del factor trabajo, que son los elementos que evidentemente están viéndose muy afectados, pero también de las cuestiones más relacionales, ¿no? ¿Cómo está afectando realmente estas medidas o qué es lo que veis vosotros de cómo afectan estas medidas a la infancia más vulnerable? Pues afectan directamente a lo que decía del bienestar, ¿no? O sea, ponen las familias mucho más al límite. No es lo mismo estar confinado cuatro personas en un piso de 100 metros cuadrados que estar confinadas doce personas en un piso de 60 metros cuadrados. Y además estar allí 24 horas, alguna, en algunos casos, pues con personas a las que prácticamente no conoces porque tú estás realquilando una habitación, otra familia realquila otra y otra, otra, ¿no? A veces, en algunos casos, pues con acceso limitado a la cocina, ¿no? Por horas. No conozco casos que tengan el acceso limitado al baño, pero tener que compartir baño con personas que no conoces o que conoces muy poco, pues imaginamos que genera mucha inseguridad, puede generar abusos, ¿no? Y esto está... Lo que nos llega a nosotros es una inseguridad muy grande y una ansiedad, ¿no? Que genera mucho estrés en los padres y madres y al final quienes lo sufren son los niños y las niñas, ¿no? Y han pasado pues cosas que yo imagino que van pasando en todas las casas, pero pero que en la salud alta lo vemos como mucho más exagerado, ¿no? Pues rutinas que han cambiado completamente, niños que se levantan pasado el mediodía, se acuestan de madrugada tardísimo, relaciones familiares que se han tensionado mucho, la ansiedad hace también que los adolescentes y los niños coman más y peor, ¿no? Y en casos pues de familias que no pueden llegar a comprar comida suficiente pues si sus hijos todavía comen más esto todavía genera más ansiedad y más angustia, ¿no? Luego imaginaros pues un confinamiento en una sola habitación, el espacio que hay vital, ¿no? Es limitadísimo y además a veces pues sin que todo el mundo tenga una cama o compartiendo todos una manta o sin calefacción, ¿no? Estos días que ha hecho más frío. Entonces, vivir en estas condiciones te lo puedes tomar mejor o peor porque hay familias realmente muy resistentes y que le sacan, o sea, al final lo que te contarán será siempre lo bueno que les ha pasado, ¿no? Pero termina afectando y generando problemas de estrés que pueden conllevar salud mental, ¿no? Depresiones en madres hemos visto varias personas que a partir de la tercera semana sobre todo también empezaban a caer en estados depresivos o bien aumentaban la violencia, ¿no? Y las tensiones en las relaciones, esto los niños lo sufren mucho más, castigos sin sentido, pero por el estrés que viven padres y madres, ¿no? Y luego televisiones con canales que están 24 horas dando, generando alarma, ¿no? Y entre esto y la rumorología que corre y que corre en general pero en estos barrios más, pues termina, hay familias que viven con miedo, ¿no? y un miedo irracional, ¿no? Entonces todo esto genera un estrés emocional, perdón, Xavi, que a veces no se puede compartir porque si no tienes red, no tienes con quién hablar o no tienes datos en el teléfono para poder llamar y ahí es donde vemos el problema también más grave, no solo en el confinamiento en sí, sino en el cómo lo que genera el no poder compartir esto. Nos siguen ahora unas 60 personas y estamos aquí hablando con María Nadeu sobre la infancia y la vulnerabilidad en tiempos de confinamiento. Nos contabas ahora, María, pues todo lo que significa a nivel del entorno y el impacto que está significando este confinamiento para las familias y para el día a día de estos niños, ¿no? Nos contabas realidades que la verdad es que no aparecen o aparecen muy poco en los medios y en las que no estamos escuchando a nadie o a casi nadie, ¿no? Denunciar o incidir al respeto, Y por lo tanto, parece que no nos acabamos de dar cuenta realmente del impacto que puede tener para nuestra infancia sobre todo, pues el tenerlos encerrados en casas con las condiciones que nos estabas contando. Pero además, ¿no? Si nos fijamos en otro hito importante que es el de la educación, pues claro, estás intentando sumar algo en un entorno y en un contexto realmente imposible, ¿no? Vosotros también nos dedicáis en la normalidad a acompañar en la educación de muchos niños y niñas. Bueno, ¿cómo podemos garantizar que en estos momentos este no quede truncado, ¿no? Había algún comentario también en Facebook de alguno de los seguidores que apuntaba a esto, ¿no? En un país que ya tiene de por sí un fracaso escolar de en torno al 20%, ¿no? ¿Cómo vamos a pedir a los alumnos o las familias que sean autónomas y que puedan seguir online ciertas clases, que puedan, ¿no? Autogestionarse, digamos, la educación dentro de las condiciones que tú nos estabas contando. Claro, en un caso, en los casos que os estoy contando, perder el curso escolar es lo último que le importa a una familia, ¿no? O sea, antes, pues van los alimentos, los medicamentos, la necesidad de hablar con alguien externo, todo lo que decía, El poderse desfogar, el salir de esas cuatro paredes, el ver el sol y todo esto es mucho más importante, ¿no? Pero es que además estamos muy centrados a nivel educativo siempre en lo que es el currículum, ¿no? No perder el currículum, ¿no? Y lo educativo se basa en adquirir los conocimientos, las competencias, bueno, en barrios en todos los casos, pero en barrios como la salud alta, el tener que dejar de ir a la escuela en realidad hace que desaparezcan otras cosas casi más importantes, ¿no? Por un lado, yo diría lo que es el aprendizaje entre iguales en un entorno educativo, esto para todos los niños y niñas de todos los contextos, esto de momento ha quedado totalmente anulado, ¿no? Porque no existe. Y esto también lo ofrecen entidades de tiempo libre, de educación no formal, las extraescolares, ¿no? Podemos seguir haciendo cosas online, pero se pierde el aprendizaje entre iguales que para el momento de la niñez es básico y esencial, ¿no? Pero es que además las escuelas cumplen dos funciones importantes, diría yo, en un barrio como el de la salud, donde hay niveles de exclusión muy altos, que son, uno sería el que son espacios seguros, un espacio seguro, un espacio digno y con cosas casi tan básicas como el poder tener calefacción, poder tener un techo que no tiene que estar apuntalado, poder tener un baño en condiciones, ¿no? Pero luego un espacio seguro también a nivel relacional con personas preparadas, ¿no? Los maestros y maestras para acompañar los aprendizajes y para esto la presencia física es básica, el poder estar en este espacio, ¿no? Y no se puede sustituir por estudios online, ¿no? Y menos en viviendas como las que comentaba, precarias, donde no hay espacio, donde no hay personas preparadas para ayudarte, donde no hay límites a las pantallas, donde puede haber no haber ni electricidad, Y, bueno, pues se pierde este espacio donde ser alguien, donde ser importante, donde poder participar, donde alguien te pregunte cómo estás, ¿no? donde puede ser el único espacio donde el niño o la niña se alimenta bien, donde accede a material de calidad, ¿no? Y esto se pierde como espacio seguro. La otra es que son las escuelas son como los espacios básicos de detección de necesidades, de situaciones graves que pueden afectar a los niños y a las niñas, ¿no? Porque los ves y hablo de escuelas, pero hablo también de entidades como la nuestra, ¿no? Donde vienen todas las tardes, muchas horas, pues los ves cómo se relacionan, cómo se visten, cómo comen, cómo expresan sus emociones y a través del vínculo que generas con ellos puedes acompañar estas situaciones, hablarlas con la familia, derivarlas a quien sea, ¿no? Hacer las denuncias correspondientes si es necesario. Claro, esto también se ha perdido porque por teléfono lo intentamos, luego si quieres te explico un poco qué estamos haciendo como entidad, pero es mucho más difícil conseguir saber cuál es la realidad, ¿no? Claro, para esto la presentidad física es básica y esto no se, cuando se habla de no perder el curso no se habla de todas estas cosas. Claro, cuando escuchamos a los miembros del gobierno hablar de la preocupación por la educación, parece que en estos momentos está centrada básicamente en que lleguen portátiles o tabletas en las casas donde no las hay, ¿no? Como si esto fuera la gran panacea que va a permitir realmente pues esto, ¿no? el curso o la educación de muchos de estos niños y niñas, pero no hablamos, ¿no? De las bondades como tú comentabas ahora de la presencialidad en el colegio, ¿no? Algo tan importante como que... Y como más vulnerabilidad existe en el entorno del niño más importante es esta presencia, ¿no? Y este espacio escolar o educativo y esto, el confinamiento lo hace prácticamente imposible. De hecho, las escuelas del barrio, los institutos sí que se han puesto más las pilas con deberes, deberes a veces muy difíciles de gestionar, estamos acompañando a muchos adolescentes haciendo deberes, pero las escuelas, algunas están todavía pensando cómo llegar a estas familias, ¿no? Decías lo de los portátiles, tabletas, internet, sí, es básico. A ver, las conexiones son vitales en este contexto de ahora y es cierto que tener acceso a internet y tener los aparatos para poder hacer las videoconferencias, poder acceder a materiales es muy importante, pero yo diría que es importante como herramienta y a veces caemos en que cuando ya hemos mandado la tablet y hemos dado la conexión, pues ya está todo hecho, ¿no? Y yo pienso que no, que es que lo que se habrá puesto será la herramienta para comunicarse y para relacionarse, ¿no? Y es un error poner el peso todo en eso, pero el hecho de que tengan wifi portátil, pues en muchas casas no tienen ordenadores, no tienen tablets y no tienen conexiones, ¿no? Y nosotros una cosa que sí que hemos hecho es listar, intentar conseguir información de todos los que tienen, los que no tienen, tal, intentar conseguir, de hecho, hoy nos han dicho que nos daban 30 tablets, bueno, pues con esto vamos a conseguir una herramienta para poder trabajar más, ¿no? Pero el hecho de tener la tablet o el portátil o el wifi no tiene por qué implicar, primero, que haya la rutina horaria en casa que facilite que se puedan hacer las tareas escolares, segundo, que haya un espacio físico, una mesa, un mínimo espacio donde ponerse o electricidad, hasta electricidad, en general todas las casas tienen electricidad, sea legal o sea enchufada, ¿no? Pero tercero, que se dé el clima de calma necesario para poderse concentrar, porque esto es importante, luego contando que todo esto se da, que cuando se pongan delante de la pantalla realmente hagan los deberes y a veces pasa que tú estás todo el rato mirando o se ponen enseguida con el vídeo, que si se ponen a hacerlos sepan hacer funcionar todas las plataformas online y todos los mecanismos que se están ahora, estamos todos aprendiendo ahora, que de ponerse a hacer los deberes y usar las plataformas sepan contestar las fichas, solucionar los problemas, hacer los proyectos, ¿no? Y en caso de que todo todo esto lo hicieran bien, no implica directamente que aprendan. Nada, ¿no? Porque a veces lo haces todo para terminar rápido porque sabes que luego te puedes poner a mirar el vídeo X o a jugar al no sé qué. Entonces, lo que marca la diferencia en esto es... Perdón, salió un momento. No te preocupes. Bueno, lo que te estaba diciendo es que todo... Claro, el tener ordenador no significa que puedas llegar a hacer todo esto, ¿no? Y al final lo que marca la diferencia y lo que estamos viendo son las relaciones. La educación se basa sobre todo en la relación, en el vínculo que puedes establecer con ese niño, con esa niña, con ese adolescente y si es un vínculo positivo, empoderador basado en el amor, ¿no? Siempre, de un modo u otro, pues es lo que hace que al final el niño o la niña pueda aprender. Entonces, salían algunas preguntas, María, en el diálogo ahora, en este momento que te hemos perdido, en torno al tema de las entidades que se dedican a la educación al tiempo libre, al apoyo, también como vosotras, ¿no? Que estáis en ese espacio, digamos, ¿no? Entre lo que es la educación y el garantizar el derecho a la educación y la sociedad civil que se organiza para intentar responder a aquellas familias, a aquellos niños que no llegan, ¿no? ¿Cómo se adaptó a una entidad como la vuestra o las personas que os dedicáis a esto y tantas otras, digamos, de acción social y que pisa realidad a Ibarrio cuando se pide que estemos confinados? Es decir, ni vosotros podéis hacer bien este acompañamiento, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Cuál es el aprendizaje que estáis generando en estas cuatro semanas que ya hemos llegado? Mira, nosotros como entidad es curioso ahora después de un mes ver un poco cuál ha sido la evolución, ¿no? Lo primero que hicimos fue enseguida a acción, ¿no? Somos entidades dedicadas a la acción, a actuar, a la presencia, entonces enseguida ponernos a la acción, generar actividades online, buscar canales, que sí, generar un canal Instagram, que sí, y asegurar el vínculo en la distancia. Con el tiempo, lo que hemos ido detectando y en lo que nos hemos ido centrando es justamente en lo que te decía ahora, ¿no? En la relación, asegurar que tenemos el vínculo establecido en la distancia con todas las familias y los niños y las niñas con los que trabajamos y que ellas saben que estamos allí para cualquier cosa. Entonces, hemos intentado que la forma en la que nos conectamos con ellas nos permita detectar situaciones graves que, por lo que sea, tenemos que traspasar a servicios sociales porque trabajamos con familias que viven situaciones muy graves, pero que, sobre todo, les hagan sentir acompañados. Y a los niños y niñas también. Que tengan a alguien que les escucha, que les pregunta, que les motiva, que se interesa por ellos, que está allí y que saben que no están solos. Entonces, nos estamos centrando mucho en esto y dedicando, de hecho, una de las primeras cosas que hemos hecho es comprar tarjetas de teléfono para todos los educadores porque teníamos solo un teléfono por proyecto y asegurar este vínculo personal del educador con el niño o la niña. Y así ser un canal de sostener esta ansiedad, estas dificultades por la supervivencia y a veces algunas familias nos dicen que somos el único contacto que tienen a lo largo de la semana o del día porque con cada familia se habla en momentos diferentes. Para ello nos hemos tenido que reinventar en los canales, en las metodologías, en las formas de coordinarnos. Luego estamos valorando también la presencia en algunos casos a nivel de trabajo, poder ir con todas las medidas de seguridad a visitar domicilios porque la presencia física no para solventar nada sino porque a veces con personas que están muy angustiadas el hecho de tener un rato de presencia física les ayuda a calmar. Y en esto estamos. Y luego también nos hemos puesto y ahí también la administración está fallando un poco porque nos hemos tenido que poner con temas de alimentación, de dar material escolar, buscar alimentos en temas de necesidades básicas, básicas y no tan básicas porque es que nadie más llega a estas familias. Y aquí detectamos una falta de coordinación, falta de liderazgo por parte de la administración pública. Todos sabemos de alguna forma de la importancia de la educación como ascensor social, como motor de oportunidades, también de que estos básicos de los que tú hablabas ahora estén cubiertos, alimentación, familia, relaciones sociales, algo que desde la pasada crisis económica ya muchos han denunciado y es que estamos yendo hacia atrás más bien y llevamos 10 años que más bien vamos hacia atrás que hacia adelante. No sé, tú que estás a pie de realidad y de calle y en un barrio donde esto se vive con muchísima más fuerza busque escenario digamos de alguna forma para la igualdad de oportunidades que se dibuja o más bien esta situación lo que va a hacer es acrecentar la brecha social. Sí, hablar de igualdad de oportunidades ahora mismo yo creo que no es real y tienes razón en decir que cada vez vamos a peor. Yo creo recordar que en un informe del Defensor del Pueblo del Sindic de la Greus en Cataluña de hace 10 años se decía que uno de cada cuatro menores de 18 años vivía en riesgo de exclusión en Cataluña y ahora ya es uno de cada tres y que ha habido recortes en todos los servicios a las personas servicios sociales servicios sanitarios educación y esto pues al final no ayuda a generar igualdad oportunidades hablar de que la escuela es el motor de oportunidades y de ascensor social Xavi yo creo que tampoco es real o sea lo sería si realmente tuviera los recursos que necesita pudiera atender a la diversidad con calidad si tuviera profesionales formados para trabajar en contextos de alta complejidad y con una larga vida en el mismo centro el nivel de bajas laborales es brutal y de movilidad de los profesores si no hubiera segregación en algunos barrios si no hubiera tanta concentración en nuestro barrio pues hay escuelas que tienen más del 95% de alumnos que entran en P3 con familias de origen extranjero que no hablan ni catalán ni castellana pues trabajar con esto sin recursos es un trabajo titánico y también pues esta igualdad de oportunidades yo creo que poner el foco en la escuela no es real porque se basa en las condiciones de vida en el acceso que tengan las personas a los servicios públicos de calidad acceso a medicamentos a educación en salud pública a un entorno adecuado todo lo que he dicho al principio a unas relaciones sociales posibilitadoras pues todo esto es lo que genera oportunidad igualdad de oportunidades y esto en algunos barrios no se da yo creo que más bien lo que generaría realmente igualdad de oportunidades y que no sé si con la crisis va a mejorar imagino que no es un proyecto realmente de país que incluía pactos transversales a largo plazo con acciones locales con liderazgos fuertes y con una fiscalidad justa más que poner el foco en la educación la pondría en la fiscalidad y aporte los recursos necesarios porque esto permitiría unas escuelas con unas instalaciones de calidad con materiales de calidad con profesores bien pagados con atención a la diversidad de calidad con ambas que funcionaran y bien dinamizadas y eso que vamos a hablar sobre esto pero ya que lo sacas otro de los debates abiertos más en el ámbito económico pero que tiene evidentemente un impacto muy grande sobre las familias es el tema de los ingresos mínimos vitales y la posibilidad de que se abra ahora y parece que el gobierno no se acaba de poner de acuerdo o no encuentran la forma o la fórmula aunque parece que sobre el tipo de renta mínima vital una especie o alguna versión de una renta garantizada como tenemos aquí en Cataluña o algún modelo que algunos querrían un poquito más de renta básica universal esto si se tira adelante por la experiencia que tenéis vosotros en barrios como la salud alta ¿llegará a las familias? ¿llegará realmente a los más necesitados? ¿es algo que podría funcionar? ¿que sería realmente útil? ¿cómo lo ves? A ver yo creo que hubiera sido una cuestión urgente que como solución para ahora es improbable porque la burocracia se come todos los procesos y al final nos estamos encontrando con familias que hace cuatro semanas el Ayuntamiento de Badalona decidió que las becas comedor de las escuelas las daba en tarjetas de comedor a las familias son de 20 euros semanales que aquí en Cataluña una familia con 20 euros semanales poco podrá comprar imagínate con cuatro niños pero algunas familias al cabo de tres semanas y media todavía no tienen la tarjeta o no les funciona son pocas pero ha tardado mucho con lo cual una decisión así para que realmente se implemente llegue a las familias tiene que pasar mucho tiempo porque además depende de que haya unos servicios sociales organizados con capacidad de gestión más o menos rápida y no es el caso en la mayoría de las ciudades hay algunas que me consta que funcionan muy bien servicios sociales por lo que yo conozco la saturación la falta de recursos y la falta de liderazgo afecta en el funcionamiento y de hecho al final las entidades tiramos solas porque porque servicios sociales aunque vayamos traspasando no puede dar respuesta yo y ahí también hablo personalmente pienso que serán medidas que van a tardar en llegar que cuando lleguen no llegarán a todo el mundo que lo necesita y que en el caso de que lleguen tampoco van a solucionar pero sí que es cierto que se tienen que tomar medidas o sea que al final el euro que se tomen medidas sean las que sean a favor de las personas que más lo sufren de todos modos creo que lo que hace falta es un proyecto medidas un enfoque más global y más integral como sociedad y si las medidas terminan siendo medidas populares para frenar para frenar una emergencia no van a resolver problemas y dentro de 50 años vamos a estar igual y aquí pienso que sería bueno poder participar todos en pensar o sea que realmente pudiéramos caminar a tener una sociedad más participativa en la que las entidades tenemos un papel podemos decir la nuestra se nos tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones prácticamente no se nos consulta y no son medidas que resuelvan la vida así que es cierto que llegan algunas familias de las que llegan pues cuando se puso la renda garantida en vez de la pirmi pues ya hubo familias que pudieron respirar un poco y solo por esto pues ya vale la pena pero llegan a muy poca población Bueno vamos acabando ya este diálogo tenemos unas 60 personas conectadas de forma constante que podrán también recuperar si alguna se ha conectado un poquito más tarde pues una vez termine el diálogo podrán volver a mirar desde el inicio también la descripción que María nos hacía del barrio de la salud alta de lo que están viviendo y cómo está afectando el confinamiento a la infancia Bueno una última pregunta María que la lanzamos a todos los que van pasando por estos diálogos excepcionales cómo crees que esta crisis nos transformará como sociedad qué mirada tienes es una mirada más bien esperanzada es una mirada más bien pesimista o negativa y sobre todo cómo afectará o transformará la realidad de los niños y familias Me sabe mal Xavi Creo que de las crisis o hacemos un trabajo muy igual que a nivel personal de una crisis si la aprovechas para hacer un trabajo profundo y maduro pues puede salir reforzado pero si no seguramente sales peor y a nivel social yo no veo ahí un trabajo profundo veo que estamos haciendo frente a la emergencia y saliendo como podemos y no confío mucho en los cambios positivos que pueda generar más bien en el caso de las familias de las que hablábamos hoy creo que va a caud el alto nivel de estrés y de angustia durante mucho tiempo va a generar traumas sobre todo en niños y niñas que luego requerirán de muchos recursos educativos y psicológicos para poder trabajar y superar y no sé si se van a poner sí que es cierto que hay signos de esperanza sobre todo a nivel de organización ciudadana en la misma Badalona pues hay una red solidaria que está funcionando muy bien que está dando respuesta a muchas situaciones que además está implicando a toda la ciudadanía pero que está al borde del colapso por la cantidad justamente de peticiones que tiene y por una también te voy a decir en el Twitter en el Twitter por una administración que para ellos está usento claro cuando hay un enemigo común yo pienso que como el COVID ahora siempre se generan dos cosas yo pienso nos unimos todos ante el peligro y además se generan héroes en el momento que en este caso son los personal sanitario pero ahora que el enemigo común desaparezca y todo vuelva a una normalidad sea normalidad igual o diferente es probable que nos olvidemos de lo que ha pasado y que los que terminan siempre sufriendo las consecuencias de las crisis que son las personas como las que hemos descrito al principio que viven más en situaciones de exclusión lo tengan todavía peor y ahí pienso que la solución está a nivel político y a nivel político yo no estoy viendo que se mueva mucho el diálogo profundo y a largo plazo pienso que tenemos que trabajar como sociedad la mirada amplia una mirada informada informarnos de todas las situaciones las que yo explico hoy son situaciones que la mayoría de las personas de mi entorno no conocen pues si los políticos tampoco la conocen cómo pueden tomar decisiones y ahí pues informarnos bien estudiar bien las consecuencias que puede generar esta situación más allá de lo sanitario poder prever generar un debate ético y social como sociedad porque el confinamiento pues si nos ha salvado de un colapso sanitario pero nos está llevando a muchas personas o llevar a los servicios sociales dentro de unos meses a un colapso social bueno estamos preparados para esto si queremos sacar algo positivo de esto como dices tú pues tenemos que empezar por aquí por plantearnos como sociedad y sobre todo pues a nivel político que va a venir y cómo queremos hacerle frente para que no sean otra vez de golpes ante las emergencias muy bien María pues muchísimas gracias no sé si hay alguna cosa que te quede por decir por compartir o si alguno de las personas que nos está siguiendo pues quiere lanzar alguna última pregunta o comentario que también compartiríamos yo me quedo con estas tres ideas sobre todo hoy que queríamos centrarlo en el ámbito de la infancia vulnerable y también el impacto que está teniendo pues los niños no estén yendo al colegio pues tú hablabas de tres valores clave digamos para poder ayudar a crecer a nuestra infancia pues como son el vínculo el vínculo directo la presencia real no solo la presencia digital sino la presencia real y el acompañamiento vínculo vínculo presencia y acompañamiento como tres valores clave para poder tirar adelante pues con nuestra infancia y sobre todo aquella que va a sufrir más claramente las consecuencias de una crisis a la que como decías estamos poniendo pegotes pero hay que ver de cómo saldremos de esta nos quedamos también con tu interpelación a poder seguir dialogando y hacerlo también desde el ámbito económico un ámbito en el que impacta muchísimo y desde el que también habrá que dar respuestas y ver cómo puede o no puede digamos ayudar y mejorar la realidad de estas personas más vulnerables así que muchísimas gracias María muchísimas gracias a la gente que nos ha estado siguiendo el diálogo queda aquí queda aquí colgado se puede visionar justo ahora que cerraremos pues se puede visionar ya otra vez para las personas que habéis llegado un poquito más tarde y luego lo colgaremos también en nuestro canal de YouTube seguiremos la semana que viene con los diálogos excepcionales si todo va bien y podemos y las cosas continúan bien pues intentaremos y queremos hacer un diálogo con Felipe García un miembro de nuestro seminario social que es médico en el Hospital Clínic que ha coordinado justamente la respuesta al coronavirus desde el Hospital Clínic y con él querremos hablar un poquito del origen de todo esto y también de las consecuencias y cómo está impactando en el ámbito sanitario pues muchas gracias un fuerte abrazo y hasta la próxima gracias Xavi